Me dieron seis disparos en la cabeza por marcar un gol en propia puerta. Mi nombre es Andrés Escobar, defensa de la selección de Colombia de 1994, y mi historia es una de las más injustas en el mundo del fútbol. Todo empezó el 23 de junio de 1994, durante un partido de mi selección, Colombia contra Estados Unidos. Este fue el segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Después de perder en nuestro primer partido, la tensión era alta. En el minuto 33, Estados Unidos lanzó un ataque y decidió lanzar un centro al área penal. Me lancé hacia adelante para interceptar el balón, pero trágicamente desvíe el balón hacia mi propia portería. Esto puso a Estados Unidos a la cabeza con un marcador de 1 a 0, y finalmente ellos ganarían el partido, lo que resultó en nuestra eliminación de la Copa del Mundo. El pueblo colombiano se enfureció conmigo. Lo que nadie sabía es que ese error me costaría la vida. El 1 de julio tomé la desafortunada decisión de visitar una discoteca en Medellín con unos amigos.